¡Amigas y amigos! Comienza a sentirse el calor y la energía de la fiesta del Mundial. Faltan sólo cuatro días para el comienzo de Rusia 2018. A partir de este momento, viviremos con buen humor y en familia, aún adelanto de la esperada Copa del Mundo. Primer juego de la noche, saludamos a la Selección Mundial de Telemundo. En primer lugar, el equipo azul de los que van a Rusia. Carlos Hermosillo, 16 años en la Selección Mexicana, comentarista de nuestro canal y capitán de nuestro equipo. Ahí está el grandote de Cerro Azul. Copan Álvarez, periodista, narrador deportivo hondureño, con algo de argentino e hincha de boca. Ana Yurka, periodista y presentadora del programa Titulares y Más. También hondureña, arriba los catrachos. Manuel Sol, 15 años en la Selección Mexicana, ícono de la chiva rayada de Guadalajara, analista del equipo de Telemundo Deportes. Mi gran amigo Sammy Salombe, uno de los mejores narradores de Latinoamérica. Esta será su sexta Copa del Mundo. Por lo menos, ya tiene el apellido ruso. Y el equipo naranja, integrado por el único que no va a Rusia. El presentador de titulares y más, el papirrim Karim Mendiburu, será el capitán del equipo femenino que enfrentará a esta selección de Telemundo Deportes. Vamos con las jugadoras Ángela Campo, colombiana estudiante de enfermería. Hace dos semanas dejó al novio por enfiel. No sabemos si ella o él. Florencia Vareiro, argentina empresaria, practica boxeo, fútbol. Y pole dance. Jorleni Maxwell, soltera, administradora de empresas, practica zumba, spinning y tenis. Stephanie Molina, modelo, soltera, fanática del fútbol de su país, pura vida, Costa Rica. Todo listo para iniciar el partido. Pero solo falta el árbitro, el maestro, el gigante, el único, el inigualable. Junto a nuestra compañera Jessica Carrillo, con ustedes, Don Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les faltan solamente cuatro días para que comience el Mundial. Estamos aquí en la fiesta del Mundial, para que toda la gente vea este Mundial a través del Telemundo. Jessica, a la cancha. Estamos yo también, venga. Para primero conocer las impresiones que tiene nuestro jugador, capitán. Ahí está Carlos Hermoncillo. Aquí estoy. Oye, tú has ido varias veces al Mundial. La primera vez que vas con Telemundo, ¿cómo te sientes? Estoy contento, feliz de representar a Telemundo. Y hoy vamos a ganar. O sea, que vas con todo contra el equipo de Karim. Vos con todo, los vamos a golear. Oiga, Don Francisco, y a propósito, Karim, ¿por qué sabe el otro equipo? El otro equipo de los que no van al Mundial. Ahí está. Karim Mendiburo. ¿Cómo te siente, Karim? Muy bien, estoy tranquilo. No voy porque hay que mantener el changarro, los ratings hasta arriba, y entonces estamos concentrados, Don Mario. Perfecto. Vamos a ver, tomen asiento que va a comenzar el partido. ¿Estamos listos para comenzar el partido, Andrés? Sí, pero falta la pelota. ¿Dónde está? Aquí está el balón. Ah, no, que... Oiga, no, no, venga, por favor, por favor. A ver, que venga la señorita que me trae las pelotas. Nuestras embajadas rusas. Eugenia, Eugenia habla solamente ruso. Graciosky de Eugenia por la pelotovsky. Dasvidania. Graciosky por la pelotovsky. Mérense. Pasiva, pasiva. 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 Sí, para arriba también. Paschalte, paschalte. Paschalte. Ah, y la otra señorita que me trae las pelotas es Yulia. Yulia, venga, por favor, Yulia, porque Yulia, ¿cómo se me dice tráigame las pelotas? Paschalte, paschaloste, meche. Paschalte, paschalte, meche. ¿Entendido? ¿Estamos entendidos? Bueno, vamos, listo. Señores, quiero que sepan lo siguiente. Esto no es tan fácil. Aquí tenemos la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. Cuidado a los delanteros, o sea, que ya los estuve viendo él. La persona que reciba la tarjeta roja tiene que soltar sus amarras y salir del campo, ¿ok? Si pueden. Y también hay posibilidad de pénales. El relato, por supuesto, al cargo de Andrés. Van a ser dos tiempos, así que arrancamos con el poder. Yo te ayudo con el pito. Vamos, muchachas. Vamos. ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¡Equipo de la banca! ¡Equipo de la banca! ¡Equipo de la banca! ¡De aquí a la final! ¡Listo! ¡Va a comenzar el partido! ¡Don Francisco con la pelota! ¡Dónde estamos tú! ¡Se pone en marcha el partido! ¡Mano, mano, mano! ¡Ahí! ¡Don Francisco, mano de ella! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! ¡Mano, mano! Un momento, ¿qué pasó? ¡Sí! ¡Mano de ella! ¿No se puede tocar la pelota con la mano? ¡No, con la mano no! ¡No, con la mano no! ¡Vamos, juego, juego! ¡Tiro libre, entonces! ¡Tiro libre, tiro libre! ¡Aquí está! ¡Ana Yurka con el tiro libre! ¡Ana Yurka con el tiro libre para el equipo azul de Telemundo Deportes! ¡Vamos, Ana! ¡Ana, que le pega! ¡Alba, Karim Soraya Raya! ¡Sammy, que no puede! ¡Otra vez, Karim Mendeboro! ¡Ahí está, Karim! ¡Amaga para un lado! ¡Amaga para el otro! ¡El orgullo de las águilas de América! ¡Ahora, chica, dale! ¡Ahora contra el orgullo y el ícono de la chiva rayada de Guadalajara! ¡Otra vez, Karim Mendeboro! ¡Estará en titulares y más todas las noches! ¡Brava Sammy Sadone! ¡Cuidado, Sammy! ¡Sammy, que va! ¡Le pega de zurda! ¡Tapa, Karim! ¡Es un partido solo de un lado, Don Francisco! ¡¿Qué pasa?! ¡En el remate de Karim tapó Hermosillo! ¡En el gol! ¡Peló en el palo! ¡Se salga el equipo de Telemundo Deportes! ¡Bien, Stephanie! ¡Cerca del 1-1-0! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Un momento, un momento! ¿Qué dice el árbitro? ¡Penal! ¡Ay! ¡¿Cómo?! ¡Con las manos! ¡Penal! ¿De quién? ¡Hermosillo puso la mano! ¡Lásticó! ¡A ver, le va a pegar Karim! ¡Toma carrera, Karim! ¡Pegó en el palo! ¡Giorleni! ¡Muy cerca de la partida del marcador! ¡Hermosillo que intenta despejar! ¡Kopan, que no le puede pegar! ¡La pelota viene para el otro lado! ¡Traba, Kospan, Álvarez! ¡Se va de la cancha y ahí saque lateral! ¡Para el equipo de las mujeres! ¡Ahí vuelve el balón al campo! ¡Kopan, que le pega! ¡Tapa muy bien Florencia! ¡Le va quedando a Karim Mendiburo! ¡Estamos cero a cero! ¡En esta gran final anticipada de la Copa del Mundo! ¡Por Telemundo! ¡Kopan Álvarez, que no puede! ¡Hermosillo que va! ¡Viene el goleador hoy de venido en el arquero! ¡Defendiendo el honor de Telemundo Deportes! ¡Vamos, Sol! ¡Le pegó Sol! ¡Rebota con el palo! ¡Viene el rebate de Kopan Travesaño! ¡Ahí le va a pegar Stephanie! ¡No puede! ¡Ángela tampoco! ¡Gol! 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 ¡1 a 0! ¡La hora, referí! ¡La hora! ¡Yo encuentro que está jugando bastante bien al equipo femenino! ¡Sí! ¡Mucho mejor que el masculino! ¡No se da la lógica! ¡Karim quiere hablar! ¡Karim quiere hablar! ¡Dime! ¡Nada más quiero decir, en la cara no, que de eso vivo, por favor! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pateen por abajo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Don Francisco! ¡Don Francisco pone la pelota en movimiento! ¡Kopan Álvarez, que traba! ¡Medio de Virucha, Kopan! ¡Kopan! ¡Angela! ¡Ana que le pega! ¡Karim rebota en Sami! ¡Le va a quedar a Manolo como buen mediocampista! ¡Gol! 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 Vamos, Kol. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡现在! ¡Vamos! ¡Aguuanta! PERO CREO QUE LA DEFENSA ESTÁ FALLANDO, LA DEFENSA DE LA MUJERES, PORQUE LA DELANTERA DE LOS HOMBRES NO TIENE NADA, PERO LA DEFENSA DE LA MUJERES. YO CREO QUE LA DEFENSA ESTÁ MUY BIEN, LA MUJERES, YO CREO QUE EL ARQUERO ESTÁ MUY MAL, EL ARQUERO NO ESTÁ PARA NADA, ESTE ARQUERO NO ESTÁ PARA NADA. NO, PAS, ES QUE... ES DE LA SELECCIÓN DE MEJORES. NO, YO SOY DE LA SUB 17. SEGUIMOS EN EL PRIMER TIEMPO, NO? SEGUIMOS EN EL PRIMER TIEMPO TODAVÍA, 3-0. MUCHACHAS, POR FAVOR, ADELANTE. A VER SI SACAN EL HONOR, EL EQUIPO ANARANJADO LE PEGA A COMPANÁLVARE, VINO PARA MANUEL SOL, QUE TRABA MUY FUERTE, SUAVECITO HOY MANUEL, SUAVECITO LA PELOTA. ALGO! GOOOOOO! GOOOOOO! GOLAZO! PERFECTO, ESTAMOS LISTOS. GOLAZO! AHÍ VA. 3-1, ¿NO? 3-1. 3-1. BIEN, DAN MUJERES. AHÍ VA. OTRA VEZ DON FRANCISCO TAPA ANA. MANO, MANO A MIRA. ANA. VAMOS. SÍ, PARECÍA MANO, GOL. GOL DE ÁNGELA CAMPO. GOL, GOL. AHORA YA ENTIENDO POR QUÉ NO LLEVAN A CARIMA AL MUNDIAL. SÍ. NO PEGA UNA. 2-2. OYE, HERMONSILLO, YO QUIERO QUE SEPA QUE TIENE TARJETA AMARILLA. SÍ, CLARO. DE TARJETA AMARILLA. Y EL QUE TIENE TARJETA ROJA SE VA. SE VA DE LA CANCHA AQUÍ. DON FRANCISCO, SÁQUELE LA ROJA A CARGO. NO, NO, NO. SÍ. NO, NO, OK. LISTOS, MUCHACHOS. EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO. SEGUNDO TIEMPO. VAMOS. DON FRANCISCO. PONE LA PELOTA EN JUEGO, LE PEGA A SAMY TAPA. BIEN, CARIM. OYE, YA VA A CARIM. CARIM, QUE JUEGA LA PELOTA AMENA FLORENCIA. NO LE PUEDE PEGAR. FLORENCIA TRABA SAMY GANA. LE PEGA AL ARCO TAMPOCO PUEDE. A VER, CARIM. VAMOS, CARIM. VAMOS, CARIM. PEGALE BIEN, CARIM. OTROS COBOTES. OTROS COBOTES, CARIM. SON LOS AUTORES GANIEROS. SON LOS AUTORES GANIEROS. MERECE TARJETA AMARILLA, ESTIO. SÍ. EL REBOTE, ES EL REBOTE. SÁGEL DE LA AMARILLA. OK, VAMOS, VAMOS. SIGUE JUGÁNDOSE EL PARTIDO. YO YA PERDÍ LA CUENTA DE COMO VA. CREO QUE GANA TELEMUNDO DEPORTES 25 A 2. LA PELOTA LA JUEGA SAMY. GOL. SAMY, SADOMY, 5 A 2. 5 A 2, PERO USTED NO 1. LA VERDAD ENTIENDO TOTALMENTE PORQUE NO LLEVAN A CARIMA RUSIO. LO ENTIENDO COMPLETAMENTE. AMIGOS, QUÉDATE AQUÍ CUIDADO EL CHANGARRO. ¿QUÉ DICE EL PÚBLICO? Y SI CAMBIAMOS AL ARQUERO. Y SI CAMBIAMOS AL ARQUERO. YO CAMBIAMOS AL ARQUERO. ME DE UNA AYUDITA. AHÍ VA. CABEZA AFUERA. LA JUEGA COPÁN. A VER, ÁLVAREZ, PEGALE AL ARCO. UNA. TODAS LAS LEVANTAS CORTITAS. PEGA EN EL PARO DEL TRAVESAÑO. LE VA QUEDANDO ESTEFANY. NO PUEDO. A VER, COPÁN. UNA AL ARCO. BIEN, COPÁN. BIEN, COPÁN. SOL. LE PEGA A SOL. SAMI CON LA DE PALO. NO SÉ CON LA DE PALO DE SAMI, PERO NO IMPORTA. AHORA CARIM. A VER, CARIM. AHORA. EL ARCO. AHORA CARIM. EL ARCO. ACABO DE MOCIDO. PORQUE ES GOLEADOR Y NO ARQUERO. MUY BIEN. 5-3. MINUTOS, FINALES. ESTÁ EMOCIONANTE, NO? ESTÁ EMOCIONANTE EL PARTIDO. SÍ. SÍ SE PUEDE. SÍ SE PUEDE. AHORA. LAS QUE VAN ADENTRO. LAS QUE VAN ADENTRO. LA PELOTA OTRA VEZ DE DON FRANCISCO PARA COPÁN QUE TIRA SIEMPRE. SÍ, SÍ. LA PELOTA DE SAMI. SAMI AL ARCO, NO. EL ARCO ES EL QUE TIENE LA RED. LA PELOTA QUE VIENE ASÍ. HERMOSILLO TAMÓ EL GOLEADOR. OYE, DE AMISTOSO NO TIENE NADA ESTO. NO, NO, NO. DE AMISTOSO NADA. LA VERDAD QUE DE AMISTOSO NADA. ESTÁ MUY DISPUTADO EL PARTIDO. EL ARBITRO SIGUE SIN TOCAR EL PITO. TOCA EL PITO. TOCA EL PITO. AMARILLA. SÁQUELE LA AMARILLA A MANOLO. AMARILLA. AMARILLA. AMARILLA, AMARILLA. AMARILLA, AMARILLA MANOLO. OK, OK. AHÍ ESTÁ. SE LA MERECE. ROJA. LA PRIMERA DE TU CARRERA. NUNCA LE MOSTRARON LA TARGETA AMARILLA EN SU CARRERA. LA PELOTA ES DEL EQUIPO DE LAS MUJERES, PERO ANA JUEGA PARA EL OTRO NADO. CUIDADO VINE GOL. GOL. LAS MUJERES. 5-4. QUEDA MENOS DE UN MINUTO. NOS PODEMOS IR A TIEMPO ADICIONAL. DESPEJA LA PELOTA ÁNGELA. VIENE QUEDANDO PARA EL GOL DEL EMPATE. AHÍ VA HERMOSILLO. JUEGA CON ANA. TRABA FLORENCIA. FUERTE FLORENCIA. LA PELOTA DE KARIM. TAPOSÁMOS UNA VEZ KARIM. VAMOS CON LAS MUJERES. LAS MUJERES. LAS MUJERES. 5-5. Y NO HAY TIEMPO PARA MÁS. NO HAY TIEMPO PARA MÁS. USTED ALGO SABÍA. VAMOS, SÍ. USTED ALGO SABÍA. MUY PIINOS COMENTITO. VAMOS A DAR UN MINUTO COMPLEMENTARIOS. LOS QUE... ¡ÄAÍ. A... VAMOS. NO HAY PRESIÓN. VAMOS GANA EL QUE META LA PELOTA DENTRO DEL ARCO. A ver, papá, le queda agarrado. ¡Ya fue, hay dos canotas! ¡Los vas a sacar! ¡Vamos, Karim! ¡Despertó, Karim! ¡Esta es tu revancha! ¡Esta es tu revancha, Karim! ¡Vamos, que empieza el Mundial! ¡Karim, vamos! ¡Le pega tapa a Xavi! ¡Sol! 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 ¡Gran triunfo del equipo de Telemundo Deportes! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos a entregar entonces la copa! ¡Vamos, vamos! ¡Capitán, por favor! ¡La copa para el equipo de Telemundo! ¡No te vuelvas a ver! Bueno, sigue la fiesta ahora, pero luego tenemos una profesora de ruso después de estos mensajes. ¡Sigan con nosotros! Ahí estamos viendo las imágenes del primer Mundial de Fútbol 1930 en Montevideo, Uruguay, con solo 13 selecciones. ¡Un aplauso para Panamá! ¡Nunca habían ido al Mundial! Entonces, ¿qué ha significado para ti como panameño que Panamá vaya al Mundial? Es un orgullo muy grande para todos nosotros de que por primera vez vamos a estar yendo al Mundial. Lo hicimos, lo estuvimos logrando por varias temporadas y sí se pudo, sí se pudo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Otro de los equipos que van al Mundial es México! ¡México! ¡Gran aplauso para la barra mexicana! Lo curioso de la barra mexicana, además debo decir que México fue 15 oportunidades mundialistas tiene. Ha ido 15 veces la selección de México a los Mundiales. ¡Méxica! Yo sigo aquí con nuestros invitados de Telemundo Deportes que estamos emocionadísimos y me voy a sentar de este lado porque quiero hablar con Manuel Sol, 15 años en la selección mexicana y vas nuevamente con Telemundo. El primer Mundial que tenemos acá vas a ser comentarista. ¿Cómo te sientes tú que viviste esa experiencia como jugador? ¡Feliz, feliz de la vida de irme! Mi primer Mundial estuve siempre pateando la pelota y ahora voy a estar criticando desde los micrófonos. ¿Y qué es más fácil? ¿Patear la pelota o criticar? No, criticar. ¡Eso siempre es mejor, don Francisco! Miren, dos de verdad exfutbolistas que en México queremos muchísimo, los admiramos a los dos. ¡Claro que sí! Pues ya han ido a varios Mundiales ya. Bueno, quiero invitar a una rusa para que nos diga qué cosas se deben decir en Rusia, qué cosas no se deben decir en Rusia. Ella se llama Nina Frolov. ¡Un aplauso para Nina Frolov! ¡Una youtuber y profesora además! ¿Cómo le va, Nina? ¡Gracias! ¡Pasima! ¡Siem, привет! ¡Muy bien! Lo primero es, ¿cómo le va a Nina? ¿Cómo se hizo eso en ruso? ¡Kak-di-la! ¿Kak-di-la! ¡Kak-di-la! 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 ¡Kak-kaz-di-la! 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 ¡Es una forma más formal! ¡Muy bien! Seguramente deben haber palabras en español que en ruso suenan medio rara. SÍ, COMO EN TODOS LOS IDIOMAS. POR EJEMPLO, ¿CÓMO SE DICE PENA EN RUSO? PENA, EN ESPAÑOL ES PENA, DA PENA, PERO EN RUSO ES ESPUMA. O SEA, PENA ES ESPUMA. PENA ES ESPUMA. ¿Y RANA? RANA ES UNA HERIDA. Ah, ¿EN RUSO SE DICE CUAL TIENE UNA HERIDA? RISKA VIRÓ RANA. O SEA, YO TENGO UNA HERIDA, ¿CÓMO SERÍA? UMIÑAYES RANA. UMIÑAYES RANA. UMIÑA RANA. UMIÑA RANA. UMIÑA RANA. UMIÑA RANA. UMIÑA RANA. No, Karim, tú no pregúntes nada porque tú no vas. A LO MEJOR TÚ TIENES ALGUNA DUDA O QUIERES PREGUNTAR DE ALGUNA PALABRA QUE TE INTERESA. SÍ, SÍ. YO VOY A MANEJAR MUCHO EN RUSIA DE UNA CIUDAD A OTRA. CUANDO VOY ASÍ HACIA LOS LADOS, ¿CÓMO SE DICE CURVA? BUENO, TOMAR UNA CURVA. CURVA EN RUSO ES UNA IDIOMA NO MUY LINDA. ¿NO? UNA PALABRA NO MUY LINDA. ¿CURVA QUÉ? NO, CURVA ES LA PROFESIÓN MÁS ANTIGUA DEL MUNDO. ¿UNA PROSTITUTA? UNA PROSTITUTA. 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 ¿ESO SIGNIFICA QUE NO VA A AGARRAR UNA CURVA EN RUSO? NO, ES QUE YO LE PREGUNTÉ MUCHAS COSAS PORQUE YO SÉ QUE TÚ VAS MUCHO AL BAÑO. TE HE VISTO TRES VECES IR AL BAÑO. ¿CÓMO SE DICEN RUSOS TENGO GANAS DE HACER PIPÍ? YAHACHUP. NO PODRÍAMOS HACER CON USTED UN CONCURSO. BUENO, ME PARECE BIEN. QUE YO YA LO HICE ESE JUEGO EN QUE USTED DICE UNA PALABRA Y LA VAMOS DICIENDO Y DESPUÉ COMO EL TELÉFONO RUSO. COMO EL TELÉFONO RUSO QUE LO LLAMÓ. ME PARECE BIEN. SABI, TÚ PARTICIPASTE. AL OTRO DÍA. LO PODEMOS HACER AHORA, HOY DÍA. A VER SI SALE MEJOR. SOLAMENTE CON LOS QUE VAN A RUSIA. NO TE ENTUSIAMOS. NO TE ENTUSIAMOS. NO TE ENTUSIAMOS. NO TE ENTUSIAMOS. ES QUE QUIERO QUE NO SE ENTUSIAMEN. ENTONCES, ES MOMENTO DE JUGAR CONMIGO. ES MOMENTO DE JUGAR. BUENO, BUENO, BUENO. YA AHORA VAMOS A JUGAR AL TELÉFONO RUSO. PERO NOS DIO PENA, KARIM, PORQUE TÚ NO VAS A... NO, NO. AHORA VAMOS A HALAR EN SERIO. TÚ VAS A HACER UN TRABAJO IMPORTANTE AQUÍ EN TELEMUNDO EN LOS ESTUDIOS TODOS LOS DÍAS. SÍ, DESDE TELEMUNDO CENTER, LAS NOVAS INSTALACIONES DE TELEMUNDO. Y ME ENCOMENDARON UNA TAREA MUY SENCILLITA, EL SHOW DE PRIME TIME DE LA COPA DEL MUNDO. SÍ. SE VA A LLAMAR VIVA LA COPA MUNDIAL Y MÁS. Y... ¿A QUÉ HORAS ES ESO? VAMOS A ESTAR TODOS LOS DÍAS DE 7 A 8 DE LA NOCHE ACOMPAÑADOS POR YAQUELIN BRACAMONTES Y UN EQUIPO DESDE RUSIA Y UNA GRAN FIESTA EN EL ESTUDIO. OK. DESPUÉS DE LA NOCHE TIENES TITULARES Y MÁS. Y LOGO DE LA NOCHE REGRESAMOS CON OTRA HORA DE TITULARES Y MÁS, TAMBIÉN CON LO MEJOR DEL DEPORTE Y LO QUE PASÓ EN RUSIA. MUY BIEN. LO QUE TE RECOMIENDO PARA EL PROGRAMA DE LAS 7 QUE TE PEINES QUE... EXACTAMENTO. SÍ, QUE TE PEINES. NO, BUENO, ME ESPANTÉ Y DIJE ¿CÓMO QUE NO VOY? Y ASÍ QUEDÓ. VOY A EXPLICAR EN QUÉ CONSISTE ESTE CONCURSO. ELLA VA A DECIR UNA FRASE QUE YO VOY A ESCUCHAR Y LA VOY A TRANSMITIR PRIMERO A TI, DESPUÉS A TI ANA Y DESPUÉS A TI KARIM. OK. Y ELLA QUE TAMBIÉN TIENE LOS FONOS PUESTOS VA A VER QUÉ ENTENDIÓ ELLA DE LA FRASE QUE DIJO, ELLA DESPUÉS VA A DECIR LO QUE LA FRASE SIGNIFICA. PÓNGANSE LOS FONOS. ESCUCHAN ALGO? NADA, NO? NO, PORQUE BAILAN COMO LOCO. OK. ¿CUÁL SERÍA LA PRIMERA FRASE? ¿CÓMO? UNA VEZ MÁS. YA. PAYDEM IGRATE FUTBOL Y VYIGRAEM IGRU. PABON IGRATE FUTBOL IGRAM BRUM-BRUM. PABON IGRATE FUTBOL IGRAM BRUM-BRUM. FASILISIMO. 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 BIEN FASIL. PABON IGRAM FUTBOL PUM-PUM PADRON FUTBOL. PABON... PABON ИGRAM BRUM. PABON IBRAM FUTBOL. PABÓN. CARIM. CARIM. ¿QUÉ PASÓ? PABÓN, IBRÁN, PUM PUM, FUTBOL. PUM PUM, IBRÁN, FUTBOL. PABÓN. A VER. MUY SENCILLO. PABÓN, TU TRÚN, POM BÁN, PUM PUM, TONTRÓN, PUBUM PAM PÓN. ESO FUE LO QUE ME DICO. ¿QUÉ ENTENDISTE, NINA? PERO MÁS O MENO, ¿QUÉ ENTENDISTE? QUE QUIERE, NO SÉ, TOCAR LA BATERÍA. A VER, ¿Y TÚ QUÉ QUISISTE DECIR? ¿QUÉ SIGNIFICA ESO? ESTE VAMOS JUGAR EL FÚTBOL Y GANAMOS EL JUEGO. OH, NO SÉ SI YO LO DICE. YO LO DICE, YO LO DICE. ENTONCES, VAMOS A LA SEGUNDA. PÓNGANSE LOS BONOS, POR FAVOR. A VER SI ESTÁ UN POCO MÁS FÁCIL. SÍ, IGUALITO LO DIJE. YA LUBLO CUSHAR CÓRNOY CHOCOLAD. CUSHAR CÓRNOY CHOCOLAD. YA LUBLO CÓRNOY CHOCOLAD. AH, POR QUÉ TAN LARGAS. YA LUBLO CÓRNOY. YA LUBLO CÓRNOY CHOCOLAD. YA LUBLO CÓRNOY CHOCOLAD. YA LUBLO CÓRNOY CHOCOLAD. ¿Qué quieres decir? Bueno, chocolate había ahí. Me gusta comer chocolate negro. ¿Y por qué me dijo Jaiorowski? Bueno, la última, la última clase. Pónganse el forno, por favor. Pónganse el forno, última clase. Y aprender los nombres de los jugadores se puede aprender esto. Muy bien. Me gusta leer Paolo Coelho. Me gusta leer... De arriba, por favor. Me gusta leer Paolo Coelho. Paolo Coelho. Sí. 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 Se. Sí. 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 ¿kanza Paolo Coelho? ¿Escuchadá bien? vá Mungo. Dale. Vamos, que esta es la última. Esta fácil. CITRAVICH PABLITAT PAOLO COELO. CITRAVICH PABLITAT PAOLO COELO. CITRAVICH PABLITAT PAOLO COELO, QUE ESE ES UN AUTOR QUE NO TIENE NADA QUE VER CON RUSIA. ¿QUÉ QUIERE DECIR? ES BRASILERO. YO PAOLO ENTIENDO. CITRAVICH INSULTA PAOLO COELO. CITRAVICH INSULTA PAOLO COELO. INSULTA PAOLO COELO. ¿Y QUIERE QUIERE DECIR TÚ? ME GUSTA LEER DE PAOLO COELO. ¿QUIERE DECIR QUIERE? ME GUSTA LEER DE PAOLO COELO. AH, ESTABA BIEN. YO LO DICE, YO LO DICE. ESTABA BIEN. ESTABA BIEN. ¿QUÉ PABLITAT? ¿QUÉ PABLITAT? ¿QUÉ PABLITAT? AHORA, VAMOS A VER QUÉ LO HIZO. A VER QUÉ LLEGA A LA COPA MUNDIAL. PRIMERO PARA ANDREA, UN APLAUSO. PASIVA. PARA ANA. CARIM. NO, NO, ESTÁ CLARO OTRA VEZ. ANDRÉS. ANA, KARIM, QUE LLEGA LA COPA. ADELANTE CON LA COPA, POR FAVOR. MUCHAS GRACIAS A LA PROFESORA, A LAS DOS PROFESORAS. Y SABEN QUE LUEGO TENEMOS UNA DOMINADORA DE BALÓN. PERO ESO, USTEDES DIRÁN, DOMINADORA DE BALÓN MUJER, Y YA ES ALGO RARO, PERO LO HACES EN TACO ALTO, DESPUÉS DE ESTOS MENSAJOS. YA ESTAMOS DE REGRESO CON ESTA FIESTA DEL MUNDIAL, MOSTRANDO LAS IMAGENES DEL PARTIDO DE ARGENTINA CON ALEMANIA. 1986, ANDREZ, ¿QUÉ RECUERDAS AHÍ? LINDO RECUERDO, EL MEJOR GOL DE LA HISTORIA, ESTE QUE ESTAMOS VIENDO DE DIEGO. EL DE LA MANO DE DIEGO, ¿NO? NO, NO, EL OTRO, EL OTRO. Y EL OTRO POR PÍJARO FUE BASTANTE LINDO, TAMBIÉN JUSTO CONTRA INGLATERRA, PERO NO, ESE MUNDIAL TRAE MUY LINDOS RECUERDOS, EL SEGUNDO DE MÉXICO, OJALÁ QUE HAGAN EL TERCERO EN 2026. QUÉ LINDO VERLO A DIEGO EN PLENITUD LEVANTANDO LA COPA. BUENO, ESTE JUEVES COMIENZA EL MUNDIAL, ¿CON QUÉ PARTIDO? RUSIA CONTRA LAVIA, EL ANFITRIÓN CONTRA LAVIA EN TELEMUNDO. ¿A QUÉ HORA ES ESO? EMPEZAMOS DE MUY TEMPRANO LA COBERTURA, ESTAMOS DE LAS 8 DE LA MAÑANA, TIEMPO DEL ESTE CON COBERTURA DIGITAL, 500 HORAS DE TELEVISIÓN, 1500 HORAS EN NUESTRAS PLATAFORMAS DIGITALES TODO EL DÍA. HAY QUE ESTAR TODO EL DÍA PEGADO A TELEMUNDO Y LOS DOMINGOS A LAS 10, 9, CENTRO CON DON FRANCISCO DIGITALES. SAMI, ¿QUÉ PASA EL DÍA VIERNO? BUENO, VAMOS A ARRANCAR CON UNA DE NUESTRAS SELECCIONES, LA SELECCIÓN URUGUAYA, LA CELESTE ENFRENTANDO A EGIPTO. VAMOS A ESTAR JUNTO A DIEGO FORLÁN, QUE FUE EL GOLEADOR DEL MUNDIAL DE SUÁFRICA 2010, QUE ES PARTE DEL EQUIPO MUNDIALISTA DE TELEMUNDO, MARRUECO FRENTE IRÁN Y UN CLÁSICO, PORTUGAL-ESPAÑA. A VER, DÍA SÁBADO. EL DÍA SÁBADO VA A HABER CUATRO PARTIDOS, DEBUTA LA SELECCIÓN DE FRANCIA. DEBUTA O... DEBUTA O DE BAILARINA. NO, DEBUTA. DEBUTA LA SELECCIÓN DE... DE FRANCIA. Y DOS DE LAS NUESTRAS, ARGENTINA VA A JUGAR CONTRA ISLANDIA Y LA SELECCIÓN DE PERÚ CONTRA DINAMAR. BRAVO. Y LA DOMÉNICA, EL DOMINGO. EL PARTIDO DE DOMINGO SON TRES. CORTA RICA, SERVIA, BUENA VIDA, MÉXICO, ALEMANIA Y DRASIL, SUIZA. PERFECTO, UN APLAUSO. SEÑORAS, SEÑORES, AMIGOS, USTEDES SON AFICIONADOS AL FÚTBOL. QUIERO PRESENTARLES UNA AFICIONADA DESDE MUY CHIQUITITA, JUEGA AL FÚTBOL. DOMINA PELOTA. ES MÁS BIEN UN DEPORTE DE HOMBRES QUE AHORA ESTÁ ENTRANDO EN EL MUNDO DE LAS MUJERES. PERO ELLA NO SOLAMENTE DOMINA LA PELOTA COMO MUJER, SINO ADEMÁS LO HACE CON TACO ALTO. Y ESO ES UNA CATEGORÍA QUE YO NO CONOCÍA. LA VAMOS A RECIBIR CON UN APLAUSO DESDE BRASIL. RAQUEL BENETI. ¿CÓMO ESTÁ, VOCÉ? ¿VOCÉ PAGA DE ESPAÑOL? POQUITO. MUY BIEN. EN PRIMER LUGAR, POR LAS PIERNAS, SE VE QUE TÚ JUEGAS FÚTBOL HACE MUCHO TIEMPO. SÍ, SÍ, POS TREMENDOS CUÁDRICES. TÚ ERES AMIGA DE NEYMAR, DE RONALDO. SÍ. INCLUSO CONOCE A CACÁ. CAFÚ, CACÁ, NEYMAR. YA. MUY BIEN. ¿Y CÓMO SE... YO NUNCA HE PODIDO DOMINAR LA PELOTA? AH, YO QUERÍA HACER ALGO DIFERENTE. YA. DESAFIAR LOS HOMBRES QUE MUJERES TAMBIÉN PUEDEN SER BUENAS. SÍ, CLARO. A VER, A VER. SÍ. ENSÉÑAME ALGO NOMÁS. DESPUÉS HACES TU NUMERITO. A VER, ENSÉÑAME ALGO. SÍ. SÍ. Y TIENES QUE PRACTICAR TODOS LOS DÍAS? TODOS LOS DÍAS, OCHO HORAS POR DÍA, CUANDO EMPECÉ A HACER FESALE. OCHO HORAS AL DÍA, PERO AHORA NO OCHO HORAS AL DÍA. NO, PORQUE TENGO MUCHOS TRABAJOS, VIAJO TODO EL MUNDO. SORTERA, CASADA, VIUDO, DIVORCIADO. CON FILIOS O SIN FILIOS. NO, NO FILIOS. NO FILIOS. YA. LA PURA PELOTA NOMÁS. SÍ, SOL COMA PELOTA. OK. VAMOS A VER ENTONCES. ¿LISTO? NO TE... HAZLO MIRANDO HACIA EL PARA QUE NO SE DUERMA. VAMOS. GÁLE. ¡Sale! ¡Bravo! ¡Bravo! Una pregunta. ¿Cómo crees tú que le va a ir a Brasil en este mundial? Yo espero que va muy bien y llegue a las finales. ¿Tú crees que puede ganar el mundial? Yo creo que sí. ¿Tiene buen equipo? ¡Tenemos un buen equipo! ¿Quién es el mejor del equipo de Brasil? Yo creo que Neymar. ¿Neymar? Sí. ¡Muy bien! Un gran aplauso. Ahora quiero ver cómo Carlos y Manuel, dos jugadores profesionales de fútbol, son capaces, con la vista vendada, con 30 segundos de tiempo, a ver si se llevan la copa o no se llevan la copa. Y para no repetir lo mismo que hemos hecho siempre, tengo un grito nuevo. Ustedes todos dicen jugar. ¡Es momento de... ¡JUGAR! Bueno, aquí tengo a Manuel Lezón, aquí también tengo a Carlos Hermosillo. Estamos listos. Tú eres jugador mediocampista. Sí. ¿JUGASTE MUCHOS AÑOS PROFESIONAL? VARIOS. ¿Estuviste en Guadalajara? En las chivas de Guadalajara, en el Pumas, Atlante. Muy bien. Te voy a explicar en qué consiste este concurso. Esta es una gran creación de nuestro programa, que se llama Piña Gol. Ok. Piña Gol. Estas piñatas, que son pelotas de fútbol, van a girar. Durante 30 segundos de tiempo te vamos a tapar la vista y tú solamente pateándola vas a tener que llegar a conseguir a romperla. Ahora, si tú la rompes en 15 segundos, tu colega Carlos va a tener que hacer menos de 15 segundos. ¿Estamos listos? Perfecto. ¿Estamos preparados? ¡Listo! ¿Estamos en buen estado físico? ¡No! ¿No? ¡No! A ver, déjame ver para que... Que se tape bien. A ver que no... Si no le pegaba con los ojos... ¡Ya! Vamos a poner todavía, todavía no, todavía no, todavía no. Cuando yo te diga, ya es que son los 30 segundos. Sin las manos. Ok. Sin las manos. No, sin las manos. ¡De ahora! ¡Ya! ¡30 segundos! ¡Vamos, señor! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Ven acá! ¡Se acabó! ¡Ahí, ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Ven! ¡Alcanzaste a romper dos piñatas! ¡Ven acá! ¡Una! ¡No! En la última todavía le quedaba un segundo. ¡Sí! ¡Créeme! 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 Espérame. Lo mismo tú. Tienes que tener los 30 segundos y si haces más de dos, eres tú el ganador. ¡Ahí está! ¡La mascarita! Y cuando yo te diga, no en cualquier momento, sino cuando yo te diga, pero también porque tengo que hacer lo mismo que con tu colega, todavía no, sin las manos, por favor. Sin las manos. Atentos, las manos abajo. ¡Manos abajo! ¡Ahí está! ¡Manos abajo! ¡Desde ahora, ya! ¡La mano! ¡Sí, la mano! ¡Sí, la mano! ¡Sí, la mano! ¡Sí, la mano! ¡Eja! ¡Se acabó! ¡Y ganó Manuel! ¡La copa es para Manuel! ¿Dónde está? Te gustará mucho el fútbol, pero no rompiste ni una miñata, ¿no? Te mataba de cabeza. Te mataba de cabeza, me parece. Vamos a traer la copa, entonces, para que te la lleves tú, Manuel. Sí, muchas gracias. Te deseamos mucha suerte en este mundial, que tengas muchísimo éxito y que también tú, Carlos, y todos, el equipo de Telemundo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero contarles que entre todos los que participaron, la gente ha elegido a cuatro equipos, que son los equipos que consiguieran con más posibilidades. Los vamos a conocer después de estos mensajes y vamos a tener algo interesante. El cochinito, el cerdo, el chancho, que se llama Donald, tiene que elegir y él va a decir quién es el campeón mundial. Después de estos mensajes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sería muy interesante conocer opiniones de los expertos. ¿Quién crees tú que va a ser un gran protagonista, un jugador muy protagonista de este mundial? Bueno, todos supuran mucho de Messi, de Ronaldo o del mismo Neymar. Yo creo que va a ser Kevin De Bruyne de la Selección de Bélgica. Un gran jugador, un jugador que tiene... ¿Cómo es el nombre? Kevin De Bruyne. ¡Mírate! Tú a ver quién cree un tapadito que va a llamar la atención. Igual que Carlos, sacando a Neymar o a Cristiano Ronaldo o a Messi, por supuesto, que está Messi, sobre todo, en otro nivel, Eden Hazard, el jugador de la Selección de Bélgica y del Chelsea de Inglaterra. O sea, Bélgica tiene muchas posibilidades. Tiene buenos jugadores. No sé si en el colectivo como equipo vayan, habría. ¿Qué dices tú? Este va a ser el mundial de Messi. Casi lo fue en... ¿Qué pasa? Este va a ser el mundial de Messi. Terminó la temporada en un gran nivel y esta es su última oportunidad de salir campeón del mundo. Y ojalá que se le dé. Bueno, yo quiero presentarles ahora... En primer lugar, se hizo una encuesta entre todos ustedes y ustedes dijeron que los equipos, mayoritariamente, que podrían llegar a la final, a los cuartos de final, serían España, Argentina, Brasil y Alemania. Por lo tanto, si llegan a los cuartos de final, no es seguro si gana Alemania, si gana Brasil, si gana Argentina o gana España. Entonces, este cochinito Donald, que ha acertado muchas cosas, lo vamos a traer ahora. ¿Dónde está el cochinito? Ya. Mira, esto es una mascota que según donde vaya... No, no, mira. Mira, anda medio perdido. Está como cargos en la piñata. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué le miedo, Karia! Déjalo, déjalo, déjalo. ¡Vamos, vamos, 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 Donald! ¡Ey, ey! ¡Vale, váyala! 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 ¡Vale! ¡Vale, váyala! ¡Vale, váyala! ¡Vale, váyala, España! ¡Va, España! ¡Va, España! ¡Mira cómo mueve la cola! ¡No está seguro! ¡Argentina! ¡Ah! 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 QUÉDENSE CON NOSOTROS PORQUE VIENE AHORA LO MÁS GRANDE DE NUESTRO PROGRAMA, EL POSITIVISMO, POSITIVO, J Balvin, EL TEMA OFICIAL DE TELEMUNDO. BUENO, AL DESPEDIR ESTA HERMOSA FIESTA DEL MUNDIAL DE TELEMUNDO QUE COMIENZA EL PRÓXIMO FUEVE, QUIERO PEDIR UN GRAN APLAUSO PARA TODO EL EQUIPO DE TELEMUNDO Y QUE POR SUPUESTO GANE EL MEJOR EN ESTA HERMOSA FIESTA DEPORTIVA.